Isaías 32 Isaías 33 Pues el hombre sin conciencia dice cosas que chocan la conciencia y trama el mal. Es un hipócrita que blasfema contra Yahvé, que deja sin comida al hambriento o le niega un vaso de agua al sediento. En cuanto al sinvergüenza, sus inventos son perversos, pues trata de perjudicar a los pobres con sus mentiras. Aunque sean justos los reclamos de estos humildes. En cambio, el caballero solo piensa lo correcto y actúa siempre con decencia. Mujeres despreocupadas, levántense. Oigan lo que les digo. Hijas demasiado confiadas. Escuchen mis palabras. Dentro de un año, más o menos, ustedes que están tan confiadas, temblarán al ver que en el tiempo de la vendimia no hay nada que cosechar. Tiriten, despreocupadas, y asústense, ustedes que andan tan confiadas. Quítense la ropa y vístanse de saco. Péguense en los senos por lo que les pasó a esos hermosos campos y a esas fértiles viñas. Ahora, espinas y zarzamoras cubren los terrenos de mi pueblo y las casas de vida alegre de la ciudad feliz. El palacio está abandonado. La ciudad bulliciosa está solitaria. El ofera y la torre de guardia han sido convertidos en ruinas para siempre. Serán en adelante unos lugares donde gocen los burros salvajes o donde pasten los rebaños. Pero sobre nosotros se derramará el espíritu desde arriba. Entonces el desierto se transformará en vergel. Y lo que ahora es llamado vergel será tendido por terreno baldío. En el desierto acampará el derecho. En el jardín descansará la justicia. La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, en lugares tranquilos. La selva será cortada y la ciudad humillada. Felices ustedes que sembrarán entonces a orillas de todos los esteros o soltarán sin problemas su buey o su burro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.